Ya no puedo más vivir sin ti Te necesito a mi lado para ser feliz Eres la mujer perfecta De mi vida toda una reina Ya no puedo más vivir sin ti Eres la razón que tengo para vivir Para ser feliz Ya no puedo más vivir sin ti Eres la razón que tengo para vivir Para ser feliz Mami yo quiero tenerte Quisiera verte Eres la mujer que quiero aquí Mami yo me enamoré de ti Quiero ser feliz A tu lado mami Quiero estar siempre contigo Déjame dejarte Mami dime si paro o sigo Que quiero ser Mami yo quiero que sea mía para siempre Déjame en mi cama tenerte Mami solo deja verte Mami ya no puedo estar sin ti Mami ya no puedo estar sin ti Mami ya eres la razón que tengo para vivir Mami no página tenerte Para ser feliz Mami ya no puedo estar sin ti Mami ya no puedo estar sin ti Mami ya no puedo estar sin ti Solo quiero que sea parte de este cuento Tú lo déjame probar Solo quiero que sepas que tú eres solo para mí Te necesito más y delante Más y solo de la verdad Que yo no puedo estar sin ti Más Tú eres la razón que tengo para vivir Para ser feliz Sabe flow papi Interflow Martínez Ya tú ves haciendo algo nuevo DJ Cabo Ya no puedo estar sin ti Más Tú eres la razón que tengo para vivir Para ser feliz Representando a mi guillo Y a Santander de Kiricharo Otra vez de nuevo Porque ya no puedo estar sin ti Bien Más